Muy buenas tardes, y bien tarde, estamos iniciando el programa hoy día 23 de marzo del 2021, cuando son las 18 horas con 3 minutos. Conste, 3 minutos tarde, por lo tanto vamos a terminar las 18 horas con 33. Así, 19 horas con 33. No, 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 no hay programa a las 7 y media. Ah, no, no somos responsables de la rata, ¿cierto, Jorge? Como ven, soy Luis Miguel Ratamales, estoy dando la bienvenida a este programa, vamos rapidito. Me acompaña Jorge Araya, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué? Apúrate, Jorge, porque tenemos 3 minutos que recuperar. Bueno, como en los comerciales, se han fijado esos comerciales de crédito, que sale después súper rápido un aviso al final. Sí, claro, bueno, no, pero tomémoslo con calma, no, 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 seamos felices, no seamos infelices, ¿no es cierto? Así que muy buenas tardes, muy buenas tardes, señores auditores, señores televidentes, ya, aquí comienza sin restricciones el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Muchas gracias, Luis Miguel, por la invitación a conversar estos temas hoy día. Hablando de infelices... No. Jorge, usted me puede aclarar bien el léxico. ¿No es cierto? Infeliz es una persona que no es feliz. Claro, estoy desprestigiándola, no la estoy denostando. Quiero referirme y quiero presentar a nuestro tradicional radiocontrolador, pero a lo mejor infeliz en un insulto, Jorge, ¿no? ¿Cómo le podríamos decir según...? Yo soy muy feliz, por si acaso. Yo diría que es una palabra poliscénica. O polena. Que tiene varios significados. Muestro significado. Depende del contexto. Y como nos gusta decir a nosotros, los historiadores, bueno, yo soy profe de historia, en realidad, a los de historia, depende del contexto. Entonces podríamos decir que hoy día o algunos días, don Miguel Infinoza es infeliz. En algunos días, pero... Incluso podríamos decir que es un desgraciado. Porque a veces no tiene gracia. Un desventurado, un desventurado. Es un inverbe. Bueno, eso sí está claro, porque nunca lo he visto con barba. No, si te puso barba una vez. Anduvo por ahí con barba. Pero ¿qué le diría a nuestra amiga Lili? Démosle un saludo a Lili Zúñiga, la otra panelista estable de este programa, que hoy día no puede estar, pero que siempre pelea con nuestro sempiterno radiocontrolador. A veces infeliz, a veces desgraciado. ¿Qué le diría a Lili a él? Desventurado, yo creo. Bueno, en los radiocontroles, el causante que abartamos tres minutos tarde, don Miguel Espinosa. ¿Estás feliz, don Miguel, por el 4-2? Sí, sí. Mucha felicidad en ese aspecto. Ahí no, soy infeliz. No, al contrario. No, para nada. Después de ir perdiendo 2-0, ganarlo en esas condiciones, meritorio. Disfrútenlo, está en su derecho. Me parece muy bien. Es para disfrutarlo, es para gozarlo. Es para disfrutarlo totalmente. Se fueron de cómodos los chicos, pero bueno, es otra cosa. Qué alejía. Salimos con los chilenismos, ¿no es cierto? El lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial, exactamente. Oye, Jorge, ¿por qué tú dices que eres un infeliz? ¿Y por qué saliste con todas estas cuestiones así de rompirraja, como se dice? Otra palabra más bien coloquial. Mire, don Miguel Retamal, es nuestro amigo auditor y televidente. Yo creo que ya saben toda esta historia que partió el jueves. En un programa, en un programa amigo, ¿no es cierto? Con otros panelistas, la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siche, tuvo una, yo no diría entrevista, era una conversación coloquial, informal, podríamos decir. Pero ella, pongámosle la llaga al tiro, cometió un error, pero de principiante. Si usted representa una institución, ¿no es cierto? Tiene que tener cuidado con las cosas que dice, sobre todo si detrás de usted está el logo de la institución. ¿Se pide? Es como por eso estaba observando ahora aquí, estoy viendo a Miguel en su estudio, estoy viéndote a ti en tu estudio. Yo mismo, te fija, entonces nosotros podemos hablar libremente, porque no estamos representando ninguna institución. Estamos hablando en forma, en tono particular. Claro, claro. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente lo que piensa la radio hoy, por ejemplo. Claro, la semana pasada nuestra amiga Lili lo tomó un poco a mal que yo dijera que esto no es un programa periodístico, ya que no somos periodistas, sino que es un programa de conversación, de comentario, ya de, mira, pongámosle los discos coloquiales, de pelambre incluso. Pero fuera de broma, nuestra amiga Iskia en este programa ella habló de manera muy distendida y ocupó algunos epítetos que a algún sector, ya de algunas personas, ya le molestaron mucho. Pero yo creo que se molestaron porque si te queda el sallo, póntelo. Y yo creo que les quedó, pero perfecto. Yo creo que ahí está el error, Jorge, el error de Iskia. Yo coincido contigo porque yo creo que efectivamente lo que dice Iskia, la doctora que es presidenta del Colegio Médico, mucha gente, la mayoría de la gente, tú ves la encuesta, lo comparte. El problema está en que ella comete ese error y da paulo para que sectores interesados, como los sectores que siempre defienden al gobierno, distraigan el foco a la forma, a la cuestión que dijo y no se centran en el fondo. Si Iskia no hubiera cometido ese error, que el único error es la forma, estaríamos conversando de las cuestiones de fondo que realmente importan. La pésima política pública que ha llevado este gobierno en relación al manejo de la pandemia, las pésimas decisiones que se han tomado y también, como ella dijo, ¿cuántas veces los especialistas han dado ciertos consejos, han propuesto ciertas cosas y no han sido escuchados y ella se ha tenido que sacar la foto con estos infelices y ahí la embarró? Claro, en realidad yo me di el trabajo de ver otras partes de esta conversación, porque no fue una entrevista, estaban conversando de manera distendida. Como te digo, si uno pudiera criticar es que también hay mala leche porque ella estaba hablando de mutuo propio en una conversación entre amigos en el fondo. Es como nosotros tres ahora, o cuatro cuando estábamos con Lili, que comentábamos como panelistas, como amigos. Aquí los amigos míos nomás. Es que no es chuncho el otro, pero bueno. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Pero mira, ese podríamos decir, claro, la gente malentendió eso. Ella no estaba hablando en esa conversación como presidente del colegio médico. Estaba hablando como es que asiche, una chilena más nomás. ¿Te fijas? Y algunos la encontraron tremendamente vulgar, ordinaria, porque hizo varios comentarios, bromas entre medio, entonces hizo una tapa por ahí entre medio, pero todo en este contexto de este coloquial y conversación. Sin embargo, los mismos panelistas que estaban ahí con ella, uno de ellos la trata de parar. Cuando ella dijo esto del epíteto que cayó tan mal, no sé, esto de que eran infelices, me saqué la foto con esto de infelices, uno de ellos así como dice, oye, cuidado, ¿por qué? Porque en el fondo, claro, nadie se había dado cuenta que detrás de ella estaba el logo, estaba toda en la muralla llena de logo del colegio médico. Entonces, claro que se podía tomar como que no estaba hablando como es que asiche, sino que se confundía el rol de la persona con el rol del dirigente. ¿Se fija? ¿Ya? Igual el colegio médico la ha apoyado porque, como tú lo señalaste muy bien, aquí hay una cuestión de forma que quizás cayó muy mal, la encontraron vulgar, ordinaria, pero hay una cosa de fondo que es verdad. Eso es indiscutible. Claro. Y eso es porque, en el fondo, bueno, tú tienes que pensar que cuando ocupas un cargo público lo eres 24 horas al día. Claro. Y más encima si tienes atrás el logo de la institución a la cual representas, tienes que mantener cierta, cierta postura, cierta compostura, quiero decir, pero independiente de eso ya llevan mucho tiempo, ¿cachai cómo se desvió la atención? Tú y yo todavía estamos hablando de la forma. Sí, de las palabras. Claro, y deberíamos estar hablando en el fondo que en el fondo está diciendo lo que todo el mundo sabe. Y esta cuestión tan errática, o sea, al día siguiente mostraron su ineptitud cuando dijeron que se eliminaba las salidas durante el fin de semana para comprar en la feria por delivery. Para comprar en la feria por delivery, o sea, tenías que comprar por delivery, se cierra el supermercado y la gente empezó, mira, aquí se dice, también depende de quien lo esté diciendo, hay unos que critican al gobierno porque se dieron ante la presión de los gremios, de los gremios de los supermercados, otros critican porque se dio la presión de la gente. Mira, yo creo que esta cuestión de nuevo es errática. Nosotros aquí hemos criticado al gobierno por no aplicarla pero ahora que quieren ir más allá tenemos algunos problemitas, así que paciencia amigos auditores, vamos a... que gana de ponerle un cacho mal para que... problemas de internet. Claro, no fuera de broma. Sí, han estado las conexiones bastante... Mira, Miguel, de hecho te iba a consultar lo mismo ya que estamos al aire y nuestros amigos probablemente sí nos siguen escuchando a nosotros dos. ¿Has tenido problemas con Google hoy día? No, con páginas no, pero sí he tenido caídas de internet también durante el día. Ya, porque yo desde anoche, anoche que se... Google era algo y se me... y no pude, no... simplemente la aplicación Google se cerraba sola. Ahora te volvemos a escuchar, estábamos rellenando. Yo tenía ese problema en mi correo. Te pediría que repitiera los últimos 10 minutos. Claro. O sea, ¿puedo repetir los garabatos que le estás echando a VTR? Estábamos comentando eso y yo he tenido problemas todo desde anoche con Google, por ejemplo. No, aquí lo decís con todas sus letras, VTR es lo peor que he tenido y desgraciadamente con este monopolio ilegal que existe, que parece que la ley dice que no puede haber. Yo aquí... ¿Ah? Secundo, igual. No puedo tener otro proveedor de internet porque no llegan acá las otras marcas. VTR es un asco. Acaba de subir... Me llegó un mensaje como... Acabamos de subir a 600 megas sin costo para usted y la cuestión cuando te iba a ir a la speed test con suerte tenía 19. Es una cuestión impresionante. Bueno, lo que te quería decir se me fue a estar la onda. Estábamos hablando de Iskia. ¿El tema de fondo? Ah, no. Sí, lo que te decía. Nosotros aquí mismo hemos criticado al gobierno porque no se ha hecho una cuarentena total, ¿no es verdad? Y la semana pasada lo dijimos que si hubiera una ayuda real, una ayuda social real de parte del gobierno podríamos haber tenido una cuarentena total pero mientras no la gente tiene que salir a buscar el pan a la calle. Pero ahora que tratan de ponerse más firmes con esa cuarentena cerrando los supermercados el fin de semana ¿a quién atacaron? O sea, con una disparidad increíble como que el supermercado no es esencial la gente que trabaja de lunes a viernes no tiene el tiempo para ir al supermercado de lunes a viernes tiene el tiempo para ir al fin de semana a las farmacias que están relacionadas también dentro de los supermercados y sin embargo tienen que ceder porque por otro lado de lunes a viernes están trabajando las constructoras pues Jorge ¿qué tienen de esencial las constructoras? Claro, tú me vas a decir sí, que le están dando trabajo a la gente que trabaja ahí que labora los jornaleros perfecto los supermercados están bien las farmacias están bien y etcétera etcétera entonces aplican por el lado erróneo ¿a cuánto? ¿a las tres horas? tú tienen que cambiar de opinión tú tienen que decir no, el cierre es solamente por este fin de semana ¿cómo se entiende una cuestión así? o sea, estos tipos toman una decisión y no la meditan y después a las tres horas tienen que estar vía atrás como dijo Isquia estas decisiones son tomadas en el segundo piso donde está la ruleta y todos los que mandan realmente y no hay hay cero discusión hay cero conversación con los especialistas con los que realmente tienen que saber Jorge y esto provoca esta indignación y provoca que realmente salga gente como la doctora a hablar que este es el peor gobierno de la historia tenemos un pésimo manejo no han sido capaces de un año a esta parte de programarse no aprendieron nada el año pasado Jorge lo dijiste tú la semana pasada respecto de las clases de la improvisación de las clases tenemos un año pandemia y seguimos improvisando eso es lo inconcebible y eso es lo que nos debiera estar moviendo en este momento en la discusión que deberíamos tener más allá que si dijo infeliz o no infelice si usó o no usó el idioma que correspondía el lenguaje que correspondía etcétera si mira yo tengo varias cositas voy a ir por orden la primera para terminar esto de las palabras algunos dicen muy sabiamente que las palabras crean realidad entonces cuando la doctora Isquia habla de los infelices salen al tiro voces diciendo ven que es hipócrita porque realmente eso es lo que piensa pero igual se saca la foto con Piñera podríamos comentar eso pero mira más que las palabras crean realidad simplemente yo lo que pensaba en relación a esta expresión y se lo comenté a un par de personas que estaban indignadas estas personas con las expresiones de la doctora Ischi por vulgar por ordinar etcétera y como esta persona es una de las líderes mundiales que aparece en un listado y de que apareció tiempo atrás y yo le dije mira lo que a mí me impresiona no es que la doctora Ischi ocupara ese lenguaje tan coloquial tan poblerino vulgar lo que quiera para el cargo que ella ostenta sino que a mí lo que me llama la atención es que estén todos indignados los que por lo menos me comentaron de que ocuparan la palabra infelices y no dijeron nada cuando el ejército nos amenaza a todos con lo de antipatriotas por ejemplo exactamente o cuando el ministro de economía trató que los profesores era un caso patológico un caso de estudio ¿no es cierto? o cuando cada vez el gobierno incluso el presidente dos semanas atrás denostaban los diputados diciendo estos que tienen tres o cuatro votos ¿no es cierto? entonces mira si es por un tema de lenguaje yo al final terminé mi defensa entre comillas no de la doctora Ischi sino de lo que ella en el fondo estaba criticando es que nos indignamos porque alguien dijo un exabrupto una palabra fea mala ¿no es cierto? ¿ya? vulgar ordinaria y sin embargo ¿ya? no nos indignamos ante la violación de derechos humanos ante nuestras restricciones de derechos civiles ¿no es cierto? ante los desfalcos ¿no? porque lo de las cajas pasó colado ya esto que la Contraloría anunció ahora tenemos el caso de Enjoy que vamos a comentar también ¿te fijas? entonces y no nos indignamos por eso entonces yo creo que como diría mi amigo Carlos Marx tenemos nuestro valor invertido por supuesto algunos se molestaron mucho con este comentario le dije pero mira si te va a indignar porque la doctora Siche trató de infelice a un gobierno que yo creo que se equivocó la doctora ¿ya? no es un gobierno infeliz es un gobierno desgraciado en el buen sentido de la palabra ¿cuál es el buen sentido? que no tiene gracia ¿ya? que no tiene incluso que no tiene la gracia de Dios porque por Dios que le llueve a su hora y mojado en ese sentido y sin embargo no se indignaron ante un montón de otras cosas que vemos a diario en las noticias niños muertos guaguas con gas en pimienta en la cara la gente que no puede trabajar no cierran las ferias los fines de semana etcétera y eso no nos indigna entonces yo creo que nos quedamos cortos el vocabulario chileno tiene hartas malas palabras yo creo que la doctora Siche fue condescendiente al referirse a infelices en el sentido de poco agraciados exactamente pero desgraciadamente da 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 Pablo insisto da a mí para que esta gente nos distraiga con ese con ese asunto esta improvisación que ocurrió ahora el día jueves a ver hay varias cuestiones que comentar estamos en cuarentena la semana pasada estábamos en cuarentena solamente una parte de la región metropolitana nosotros entre ellos este lunes siguieron aumentando las comunas de la región metropolitana pero hay ocho ocho comunas creo que no están en cuarentena en fase uno yo no me explico por qué por qué no se lleva toda la región metropolitana de una a fase uno aquí están conciliando y lo dijimos otras veces lo hemos conversado la cuestión económica con la cuestión salud no puede estar bien con Dios y con el diablo desgraciadamente aquí hay un costo que tienes que pagar y el costo si tenés que pagar un costo económico hay que hacerlo pero hay que adelantarse estamos viviendo la segunda ola y estamos exactamente con la misma incertidumbre que teníamos antes de la primera ola entonces y con vacuna y con todo lo que tú quieras entonces este gobierno como dijiste tú realmente está dando a lo mejor el epíteto es un gobierno sin gracia es un gobierno desgraciado es el peor gobierno que hemos visto insisto el tema de las improvisaciones es terrible y bueno no nos entregamos las palabras lo dijo ella a los especialistas no se les escucha hacen lo que ellos quieren más que todo lo que hacen los tecnócratas del segundo piso liderados por por un tecnócrata medio medio gris como Cristán Larulet fíjate que yéndonos al fondo del cuento de lo que señaló la doctora en esta conversación el colegio médico salió a a refrendar sus dichos maltratados se dijeron exactamente y yo escuché ayer mira no retuve el nombre una entrevista que hicieron en CNN a un ex presidente del colegio médico que respaldó plenamente a los dichos la doctora Siche no es el doctor París porque el doctor París fue presidente del colegio médico no 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 el doctor París se lanzó una de sus frases no es cierto que a palabras infecciosas oídos penicilínicos así que se le agradece su sentido del humor ya porque porque gracias a Dios no 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 enganchó porque tal vez Maña ha dicho tal vez otras personas de gobierno ya como como la la que quiere retirarse al colegio médico no es cierto nuestra ministra de desarrollo social ya Carla Rubilar que dijo que si la doctora Siche no se retractaba ella renunciaba al colegio médico esa tremenda amenaza ¿te fijas? y otras cosas más que que lindan en lo ridículo como siempre hemos dicho de los sublemos de los ridículos es solo un paso y este gobierno siempre está dando ese paso ya se rozaba de memoria lo que yo quería acotar es que tanto este ex dirigente del colegio médico como el mismo colegio médico han refrendado este maltrato y cuando hablamos de maltrato no nos referimos no es cierto a un tema de palabras sino que el gobierno ha incumplido acuerdos que tiene con el colegio médico ya acerca de bonos pagos premios inversión ¿te fijas? y se queda solamente en los bombos y platillos de los grandes anuncios como las vacunas ¿ya? que claro el gobierno quiere hacerlo parecer como un gran logro de este gobierno pero tenemos que reconocer que es un logro del sistema médico chileno y lo hemos llamado varias veces que no es de ahora esto es de más de 40 años ¿te fijas? entonces el tema es que estas críticas de la doctora Siche son plenamente válidas ¿ya? tal vez fueron mal expresadas ¿ya? como muchos lo encontraron vulgar, ordinar, etc. ¿ya? pero en el fondo reflejan bien el pensamiento de los chilenos y como tú lo dijiste muy bien hace un minuto lo estoy viendo acá estaba buscando ¿ya? la desconexión del gobierno con la realidad es abrumadora ¿ya? tal ejemplo que tú señalabas de este fin de semana que va a estar todo cerrado se entiende como una media médica se entiende ¿ya? pero lo que no se entiende es que el gobierno crea que todo Chile tiene aplicaciones que todo Chile tiene delivery que todo Chile puede yo escuché hoy día al dirigente de los feriantes en las noticias y él señalaba que solo un 5% ¿ya? de las personas que se dedican a vender en las ferias ¿ya? tienen aplicaciones o sea podrían vender por delivery 5% y igual acataron dijeron vamos a acatar este fin de semana aunque vamos a pérdidas ¿te fijas? pero lo vamos a hacer por un tema de salud ¿ya? pero si todos criticaron la improvisación del gobierno que ya esto sí que no se puede permitir porque como lo hemos señalado Luis Miguel la pandemia no nos está pillando por sorpresa nosotros ya teníamos un año de experiencia y quiere decir entonces que estos tecnócratas que criticó y eso sí que son y eso sí que son no voy a decir infelices voy a decir idiotas en el sentido pleno del concepto ya no no se dan cuenta que no están tomando las decisiones correctas absolutamente conectado dijiste tú Jorge y esa es la creo que ese sí que es el fondo del asunto el tomar decisiones que que le hacen sentido a ellos solamente o sea cualquier persona que haya realmente estado en una feria se da cuenta primero que el pago electrónico prácticamente no existe por lo tanto menos va a existir aplicaciones para que te vayan a dejar una cuestión para la casa no existe la infraestructura de logística para ir a dejarte el asunto a la casa y la gente que va a la feria tampoco es un usuario que es distinto al usuario del supermercado por eso los supermercados tienen el delivery que ya lo venían con mucho tiempo antes antes que aparecieran todas estas aplicaciones nuevas y también tienen un retiro programado tú puedes hacer un pedido por el sistema y vas al estacionamiento y si ya llegué y te bajan las bolsas que tú estabas pidiendo pero esa cuestión en la feria no existe y no va a existir nunca que estaba diciendo Miguel que te da la palabra si no lo que pasa es que también muchas personas que ocupan o van a la feria son adultos mayores entonces menor razón van a saber utilizar un dispositivo o una aplicación no están acostumbrados te recuerdo y Jorge lo que dijimos la semana pasada respecto de esto este país y especialmente este gobierno se han encargado de acrecentar aún más el maltrato al humilde al anciano lo hablaste por las colas en los bancos lo hablaste por el trato en los consultorios ahora hablemoslo por esta cuestión de las ferias ¿quiénes son los que van a las ferias? sabemos quiénes son los que van en su mayoría y son los que tienen menos acceso y ahí está el olvido de este gobierno hacia el desvalido vámonos a la pausa y volvemos con con la ya lo dijo lo desmintió el gobierno entonces para mí está todo claro con el caso del Enjoygate vamos y volvemos espero que esta pausa sea corta Miguel fuera de vuelo Miguel te preguntaba ¿está el aire? ¡está el aire! ¿está el aire? ¿está el aire? bueno ya estamos de vuelta no es que iba a preguntar por una buena canción pero déjela comentamos ya bueno estamos al aire siendo las 18 horas con 32 minutos nos estábamos acordando historias de ayer y hoy con el profesor Jorge Heraya a propósito usted tiene algo que decir antes Luis Miguel usted tiene algo que decir antes la voz de Ultratumba indíqueme ¿dónde pueden escribir nuestros auditores? pueden escribir al teléfono whatsapp el más 569 8728 9606 a ver repítalo una vez más Miguel Olio por favor el más 569 8728 9606 ahí está muchas gracias la voz de Ultratumba no de nada eso era lo que quería usted don Jorge Heraya ¿no es verdad? sí porque nos entusiasmamos con el tema de el desmadre de Izquierda y se desmadre usted claro y me desmadre yo te cuento una anécdota que tengo un amigo que es muy serio para sus cosas demasiado serio o sea a mí me preocupa su seriedad porque no tiene sentido el humor y me manda al tiro un video de estos tipos de partidos republicanos republicanos de acá no de Estados Unidos pidiendo la cabeza de Izquierda porque con esa boquita como quiere ser líder en Chile y yo me reía porque decía pero que mala memoria tienen se lo olvidó que nos trae Berlín Matellas de cana en eso y las manos ensangrentadas que prefieren una boquita así o unas manos ensangrentadas como la que tienen ellos usted se partiera en la madura pero yo lo tomé con humor porque incluso le dije se acuerdan le dije de Glein Marín que en una protesta el guanaco la mojóentera y ella le sacó la madre al gobierno se acuerda se fue con él creo oye se acuerda entonces mira los desmadres mira yo no lo estoy justificando pero no nos pongamos perdón dejemos el cartuchismo de lado hasta el candidato yo llevamos mucho rato hablando de lo que dijimos hasta el candidato Javier se salió diciendo a mí no me van a encontrar con una de esas llevamos mucho rato hablando de la forma y no nos centramos en el fondo así que vámonos al contenido vamos al fondo vamos al fondo del casino un elemento muy importante de la economía nacional que merece ¿no es cierto? todo el apoyo del gobierno o no o en emprendimiento tú tú estás faltando la verdad porque ayer el gobierno desmintió que el presidente tuviera algo que ver son gente seria yo les creo le creo a Belolio le creo a a la Pepa Hoffman muy amiga de nuestra amiga Lili y también le creo a Javier Macaya pero por favor estamos contando el milagro en el santo contemos de un principio Alejandra Matu Alejandra Matu gran periodista ¿no es cierto? ya hace una investigación en donde aparece que Casino Enjoy ¿no es cierto? ha tenido ciertos privilegios ya ciertas ayudas ya uno pensaría que bueno porque todos los casinos han tenido problemas con la pandemia entonces esta ayuda ha sido para todos los casinos bueno yo hoy día me enteré porque escuché al presidente de la asociación de casinos de Chile que él ratificó que esta ayuda solo ha sido a Casino Enjoy y nada más mira tengo que leer lo que dijo ya que tú quieras el detalle lo que dijo Adrián Matamala en un hilo en Twitter sobre el caso de Enjoy un breve hilo para clarificar lo que está en juego y algunos conceptos cerrados que circulan en el año 2020 Enjoy debía abrir cuatro casinos que había ganado en licitación so pena de que se cobraran boletas de garantía la superintendencia de casinos les amplió el plazo luego el 20 de enero justo el límite fatal para Enjoy decreto presidencial prorrogó el plazo nuevamente Moneda y Pactual que son sociedades de inversión que tienen intereses económicos en Enjoy manejan al mismo tiempo fideicomisos ciegos del presidente Piñera y de sus hijos Pactual la periodista Alejandra Matus detalló aquí esos vínculos y ahí están los vínculos en un cuadrito que tú le puedes ver en la página Haki Matus los vínculos de Sebastián Piñera con los casinos en Yola la superintendencia de casinos aduce que pandemia hizo imposible para Enjoy cumplir sus compromisos por lo que era justo ampliar el plazo tal como hubo soluciones para otros sectores económicos pero Enjoy estaba en crisis ya antes de la pandemia vea el mercurio en un título que dice el nuevo riesgo corporativo de Chile tras la crisis sigue Matamala indicando que la comisión investigadora de la Cámara de Diputados resolvió que habría irregularidades en acción de la superintendencia de casinos aunque no delitos envió antecedentes a la Contraloría y otros organismos el informe de la comisión fue aprobado por amplia mayoría en la sala la asociación de casinos que incluye a otras operadoras pero no a Enjoy a esa te referías tú seguramente Jorge cuando hablabas de la asociación de casinos pide la salida de la superintendenta y también lo piden algunos funcionarios de esa superintendencia ahora se favorece al presidente dice Matamala para entenderlo hay que recordar que cuando Piñera asume como presidente entrega la administración de sus negocios a varios fideicomisos ciegos ciegos entre comillas porque está prohibido que le informen donde invierten sus dineros en esa campaña algunos criticamos que aunque cumplía con la ley el fideicomiso era más tuerto que ciego ya que dejaba fuera parte del patrimonio familiar además tras ganar las elecciones en vez de entregar fideicomisos a entidades internacionales independientes Piñera le confió a cercanos suyos como moneda Asset cuyos ejecutivos tienen estrechos vínculos con cuyos ejecutivos tienen estrechos vínculos entonces dice Matamala al estar moneda involucrado en Enjoy ¿está también Piñera? no necesariamente hay que entender que debido al fideicomiso moneda y otros administran plata de Piñera no es que Piñera tenga propiedad de moneda para explicarlo con un ejemplo cotidiano si usted tiene un fondo mutuo en un banco el banco administra su dinero no es que usted sea dueño de parte del banco si el banco tiene utilidades o pérdidas eso no le influye a usted lo que le influye es el rendimiento de su fondo pero ¿podría moneda y los otros fideicomisos haber invertido dinero de Piñera en Enjoy? al ser ciego no lo sabemos y nunca lo sabremos y Piñera de acuerdo a la ley tampoco debería saberlo no hay al menos hasta ahora evidencia de que esa norma se haya roto en resumen ¿favorece el decreto de la Super a Enjoy? sí ¿favorece con ello también acercarnos al presidente? sí ¿favorece los intereses personales del presidente? sobre eso no hay evidencia más allá del tema legal una elección importante una vez más al no tomar un fideicomiso completo y con una entidad internacional independiente sin lazos con él el presidente dejó un flanco abierto que ahora le causa un problema político y tengo otro dato Sebastián Piñera el hijo de Sebastián Piñera entró a la propiedad de Enjoy para generar un negocio inmobiliario en una de las ramas del grupo Enjoy esto con fecha del año 2020 perdón 2015 el 22 de enero del 2015 lo publica el mostrador entonces en Enjoy hay intereses de los Piñera en Enjoy al dar ese decreto presidencial y no favorecer a otras entidades de los casinos presta por lo menos a sospechas de por qué uno y por qué no otros y aquí estoy de acuerdo con lo que dice Matamala a lo mejor no hay delito perfecto no hay delito hay una falta de acuerdo si hay una falta porque así lo dijo la Contraloría y probablemente el presidente no se entera o no se enteró pero nuevamente está como tiene una mala fama este hombre me refiero a Piñera tiene una mala fama con sus negocios turios manejo de información privilegiada con la venta de Latam y etcétera y el banco para qué hablar del banco de Talca y seguir hablando bla 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 ya nadie le cree y curiosamente donde hay siempre sale ganando entonces ayer sale Belolio que tiene una alta credibilidad estoy siendo irónico sale Macaya con una alta credibilidad y sale Lepe Hoffman que no tiene ni credibilidad ni conocimiento en nada a aclarar que el presidente no tiene nada que ver primero el presidente es tonto porque esta cuestión lo pudo haber hecho tal como le dijeron con una sociedad de inversiones extranjeras y nuevamente no aprende la elección este es el segundo mandato que tiene Piñera como para haber aprendido la elección entonces si tiene si quiere ser tan púlcuro lo puede haber hecho perfectamente bien con inversiones en sociedades de inversiones extranjeras uno y no estoy hablando de ojo de los paraísos fiscales porque también tuvo plata metida ahí y luego Sam manda desmentir a tres de los peores personeros que pueden desmentir a favor de él a mí me recuerda a un dicho que te defienda alguien probo que te defienda alguien respetable pero que te defiendan estos tres por favor viejo ni renovación nacional ahí o tan lejos claro me recuerda a un dicho de campo mientras más explicaciones da más mentira aparece así es sencillo y desgraciadamente echa fama o sea cría fama y échate a dormir dice otro dicho en este caso la fama que se ha hecho el presidente Piñera no es precisamente la de un tipo honesto probo no es cierto sino que siempre es de un especulador que aprovecha es un depredador aprovecha la debilidad y pega el mordisco y no se contiene recordemos no más cuando tampoco es un empresario tampoco es un empresario porque es un empresario forma empresa de si crea empleo claro emprende este señor es un especulador es un inversionista que saque y retira o sea pone y saca pone y saca esto me recuerda este tema del casino en Joy claro es más local pero me recuerda lo que vivimos ya en el primer gobierno de Piñera cuando teníamos el diferendo marítimo con Perú en la Haya y el presidente Piñera él no lo hizo porque era presidente pero los que estaban acá con su comiso compraron acciones de empresas pesqueras peruanas porque sabían que ganaba el Perú de hecho ganó el Perú en la Haya ¿te acuerdas? claro y una porción de las 200 millas marinas ya que en el límite entre Chile y Perú quedaron para el Perú justo en el sector donde esta empresa peruana que gerenciada por ¿te acuerdas el presidente ¿cómo se llama? Luchinsky ¿cómo se llama? ¿te acuerdas? del Perú ah Pepe K el Pepe claro ese presidente él era el que gerenciaba y las platas ¿de dónde venían? ya de estos fondos de inversión de Piñera ya claro pero porque él habló siempre de la rama separada ¿no cierto? ya en el tema del diferendo marítimo entonces si no tuvo escrúpulos en ese minuto ¿ya? por ganarse unos pesos más ¿ya? ¿y qué escrúpulos pueden haber ahora cuando es es tan evidente ¿no cierto? el favoritismo hacia esta empresa quebrada que no tiene ninguna importancia estratégica nacional porque no es una empresa de defensa ni de agua ni de agrícola sino que es puro juego ¿no más? entonces claro que se ve muy mal ¿ya? y no se ve mal sino que todo huele pésimo en este caso como tú dijiste inescrupuloso exacto depredador lo que llama la atención y lo que incomoda es que bueno la gente prefiere centrarse en lo que hablábamos delante en que alguien dice la palabra inferir para referir a estos personajes pero no pero no se no se centra en esto 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 realmente lo lamentable a lo que nos ha llevado estos estos gobiernos de la democracia de la última democracia cuando se está mezclando la política con los negocios cuando colocamos un empresario a cargo del gobierno lo estamos colocando también a cargo del Estado y él está sin vergüenza alguna está haciendo y deshaciendo con el Estado a su reverenda gana respondiendo a su ideología y también a los intereses de él y de algunos pocos porque aquí con el tema del agua con el tema de los bosques con el tema de los recursos naturales son unos pocos los que están ganando y somos muchos más los que estamos perdiendo pero desgraciadamente como lo hemos dicho también anteriormente estos temas no se hablan estos temas no se discuten entonces mucha gente yo me reí antes Jorge cuando te dije ah pero si la gente lo sabe mucha gente no tiene ni idea de esto Jorge no se entera de esto si no es por Twitter o por este periodismo que nos hace llegar a este periodismo independiente de Alejandra Matos y de otros mucha gente que están escribiendo en Chile no se da cuenta mira a mí me gusta comparar con Argentina en Argentina tú quieres leer los diarios y puedes leer el Clarín o La Nación que son los más oficialistas que hay los más neoliberales que hay y puedes leer el Página 12 aquí en Chile ¿qué? Mercurio la Tercera que la Tercera ya no está saliendo en edición impresa prácticamente la Cuarta y ¿qué diario más te está quedando Jorge? no te está quedando ningún diario aquí murieron los kioscos ¿me chas? los suplementeros los suplementeros una actividad que ya desapareció en Chile producto de toda esta cuestión del neoliberalismo y también por estos medios de comunicación hegemónicos como le llama nuestro amigo Max Máximo en que obedecen todos a una misma ideología no tenemos ya lectura alternativa partamos por la cuestión escrita vamos a los medios de comunicación la televisión tú tienes todos los canales y hemos dicho hasta el cansancio aquí nos reímos tú ves casi el mismo orden de noticias no importa el canal que estés viendo sea en TVN sea en el canal en la canal 13 no me acuerdo cómo se llama el canal ese sea en Mega o sea en Chilevisión en cualquiera de los cuatro programas siendo el Chilevisión un poquitito más liberal que los otros tres pero un poquitito más y siendo Mega el más conservador de los otros tres pero en Argentina si tú quieres escuchar otro canal distinto te vas a C5N y lo puedes ver y puedes ver la noticia viendo desde el otro punto de vista que aquí mismo hemos visto nosotros que existen dos y muchos puntos de vista por mismo hecho pero en Chile nuevamente tenemos una pura línea entonces la gente se acostumbra ni siquiera ya a pensar porque te lo entregan todo procesado todo elaborado y te entregan la información que todo el mundo quiere que tú sepas pero esto lo de Enjoy todo el lastre lo de la pesquera la ley de la pesca cómo salió a la luz pública se habló alguna vez en televisión no se habló y así cuántas otras cosas salen solamente en los primeros en los medios independientes y después en algunos canales aparece como te insisto Televisión que es como más liberal o ahora la red pero este asunto de Enjoy tiene una gravedad tremenda porque sabes que socava socava la democracia Jorge socava la política la desprestigia y después generalizamos en que todos los políticos son iguales porque tenemos a un especulador sentado en la moneda quiero decir especulador para no ser más duro y ese especulador ha desprestigiado porque todos los presidentes de Chile salvo Pinochet y salvo este han dado señales de austeridad de soberanía manejaban sus negocios en absoluta reserva y vivían también en lo que podía ser una clase alta acomodada pero sin hacer exabrupto ostentación de su riqueza mira Jorge Alessandri que personaje más rico que Jorge Alessandri y vivía en un departamento y de familia rica ¿no es cierto? mira Frey y te hablo de Frey Montalva y ahora te hablo de Frey Ruiz Tagle mira Frey Ruiz Tagle como vivió un personaje millonario en Chile y no vamos a hablar entonces de Salvador Allende que no era millonario por eso que algunos quieren decir que sí o vamos a hablar de Patricio Elwin que tampoco era millonario o de Ricardo Lagos que tampoco lo fue entonces cuando ponemos un especulador arriba terminamos desprestigiando primero la institución de la presidencia de la república desprestigiando la política y lo que yo no entiendo Jorge como hay gente gente decente gente de derecha y que es decente que todavía lo defiende como defienden a este depredador como tú lo dijiste Jorge no me cae en la cabeza sí a mí también me llama la atención este piñerismo por llamarlo de alguna manera ya te voy a contar una anécdota más acerca del presidente Piñera yo creo que parte de él mismo él cree que lo está haciendo pero espectacular y ya tiene incluso a un grupo de personas trabajando en el legado del gobierno donde le van a poner énfasis no acepta la lucha contra la pandemia y a la crisis económica que le ha tocado enfrentar y él se siente casi una especie de vengador así como el de la película de Marvel porque está obsesionado con pasar la historia de alguna manera pero claro que se ganó en su lugarcito en la historia y todos lo tienen claro fíjate que tú señalaste cuando hablabas de la concentración de medios yo como profesor me acuerdo en el programa que hacíamos antes en el programa de estudio digo que hacíamos antes de la reforma se hablaba de los problemas de la democracia cómo fortalecer la democracia uno de ellos era la falta de la apatía de los jóvenes que no participaban el desprestigio de los políticos y uno de los puntos importantes era transparencia y probidad de todas maneras y el cuarto punto importante era la concentración de los medios de comunicación entonces una democracia sana tiene que haber medios de comunicación muchos medios de comunicación radio, tele, prensa etc. y abiertos y evitar esta concentración en esos minutos cuando yo le hacía esta clase a estos jóvenes esto estoy hablando no sé a ver 10, 15 años atrás parecían como problemas que se podían subsanar ¿te fijas? ya reducir la edad para postular a esto en el caso de los jóvenes ya una ley de transparencia y probidad donde le podemos hacer el seguimiento ya empoderar a la Contraloría General de la República y el tema de los medios de comunicación básicamente ¿no es cierto? impulsar incluso ahora con los medios digitales impulsar una sociedad crítica y fíjate que cuando yo miro ahora para atrás me doy cuenta que hemos ido en el sentido contrario ¿ya? ¿te fijas? y involucionando claro involucionando porque descalificamos a los jóvenes decimos que son tontos que son aquí que son allá que son irresponsables los culpamos de los desmanes los culpamos de la transmisión del coronavirus ahora entonces como que ser joven es malo te fijas tiene una connotación negativa ¿ya? el tema de el tema de la transparencia y prudidad mejor ni hablar o sea acá tenemos senadores ¿no es cierto? diputados que han robado atajo y destajo y pagan una multa y siguen legislando siguen en las cámaras ¿no es cierto? todos sabemos lo del raspado de la olla para que lo vamos a repetir ¿te fijas? y tenemos bueno y para qué hablar del presidente de la república o sea la máxima autoridad de Chile ya lo hemos tildado de depredador le hacemos bromas que me expiraña etcétera pero en la práctica él también incluso ocupando el alto cargo de la república se salta a las vallas porque él es vivo ¿ya? no es gil como se habla ¿no es cierto? a nivel popular o de lampa acerca de de la clasificación de las personas ¿te fijas? los vivos y los giles ¿te fijas? entonces eso es lo terrible por último la concentración de la prensa en manos de unos pocos ya ya está es más que evidente ¿ya? pero pareciera que pareciera algo irreversible ¿cómo combatir contra eso? ¿cómo combatir con grandes millonarios como Luxy que tienen prensa tienen televisión tienen radio controlan todo ¿ya? entonces pero yo creo que sí se puede y gente como los periodistas independientes como Alejandra Matus lo hacen canales como tú señalaste lo hacen y nosotros también podemos hacerlo con este aparatito ¿no es cierto? con este aparatito donde nos podemos informar y eso es lo que ellos nunca consideraron que la revolución tecnológica la nueva tecnología ¿ya? de la información y las comunicaciones ¿ya? los TIC ¿ya? nos permiten ¿no es cierto? comunicarnos y esto no lo entendieron cuando 10 años atrás partió la revolución la prima era árabe ¿ya? ¿te fijas? muchos de los elementos de la primera era los conocimos gracias a esto gracias a que los jóvenes podían grabar y enviar ¿no es cierto? mensajes ¿ya? y videos y etcétera ocupando las redes sociales a todo el mundo también se ha ocupado para cosas negativas anoche veía un documental acerca de que Cuba Anonymous ¿ya? ese grupo anónimo ¿no es cierto? que que afestinaba en los medios de Estados Unidos y que impulsó candidaturas como la de Donald Trump que tuvo 4 años haciendo y deshaciendo ahí en Estados Unidos entonces claro un arma doble filo ¿ya? y también las teorías desde los terraplanistas hasta los compilanoicos ¿ya? en donde ahí son un verdadero insulto a la inteligencia humana pero ese es el desafío el desafío que tenemos y por eso que lo que hacemos con Lili contigo con Miguel en este programa es muy importante ¿ya? porque puede que nos equivoquemos puede que a veces seamos vehementos en nuestros comentarios ¿ya? pero por lo menos tratamos de de generar un espacio de libertad para eso para opinar Este fan protagonista que decís tú que tenía el presidente yo quiero recordar algunas cuestiones para afianzar esa esa frase o esa opinión que tú te dijiste esa aceleración el sándwich el piñera sándwich ¿te acordás? que lo quiso hacer la confetería Torres ha sido una especie de barro luco pasar la historia como el barro luco con el piñera ¿cuál era el sándwich de piñera? era un salmón con rúcula y con queso crema súper conocido en ciertas partes pero él quería ponerle un nombre es afán de pasar la historia con cualquier cosa la foto en la plaza de la dignidad dime si eso no se nos insultó a la gente más que ser infelices pero mira cuando dijo estamos en guerra este es la guerra del resto del país y rodeado rodeado de todos los comandantes ahí en una foto histórica pero mira él quiso ser líder internacional fue patético lo que hizo lo de Cúcuta patético todavía nos duele la vergüenza que hizo y ahora una pequeña reflexión Jorge dale con eso dale con eso lo que me decís querí decir tú no 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 era que en relación a este afán figurativo del presidente anoche hubo cadena nacional para anunciar la ayuda del gobierno ante el extremo de gravedad que tiene esta pandemia y no te pareció un déjà vu tú me avisaste yo lo estaba viendo yo por molestarte te puse tomar nota pero en realidad no había que tomar nota el déjà vu el siguiente Piñera sale anoche anunciando esta gran ayuda este gran plan social de ayuda que es el mejor del mundo y era más de lo mismo lo mismo el año pasado hoy día conversé a propósito de eso no entendió nada entonces a propósito de eso hoy día conversé en términos laborales y dije oye vieron la cuestión la extensión de la ley de protección al empleo y gente a fin a Piñera a fin al gobierno dice sí pero hay que ver cómo se implementa ni a esa gente le cree exacto las letras chicas de hecho los grandes críticos hoy día hablaban de las letras chicas o sea montón de anuncios ya conocidos más de lo mismo pero y las letras chicas hay que esperar entonces la implementación justamente y eso es lo que ya finalmente Jorge ni siquiera quisimos mencionar hoy día porque para repetir titulares sin desarrollo no desarrollemos el titular y ahí lo vamos a ir viendo aparte que eso va a ir congreso ahora y vamos a ver si el congreso se lo aprueba pero hay que ver hay que ver en qué condiciones va a llegar Jorge te pongo un puro caso lo que yo he hablado aquí de la ley de protección al empleo a la gente se le paga el fondo de cesantía muy bullado y que en el fondo fue una muy buena idea independiente que sean los fondos de cada uno pero por siete meses entonces si tú por ejemplo el año pasado tuviste compromiso sin goce de sueldo siete meses llevas diez meses hace tres meses que no te están pagando nada si volvieras a trabajar y luego por el producto de la pandemia te vuelven a pedir que vayas con permiso sin goce de sueldo en la actualidad no recibes nada porque ya gastaste los siete meses del año pasado ¿dónde salió eso? ¿dónde lo explicaron eso? en ninguna parte entonces te queda el gran titular y luego aparece de repente para que toda esta gente que son los fanáticos del gobierno digan pero es que todo está en el congreso y no lo aprueban ¿por qué van a aprobar estupideces? para eso está el congreso algo que nos perjudica pues claro para eso está el congreso justamente para filtrar estas leyes se han legislado muchas estupideces anteriormente no cometamos los mismos errores la ley de control de armas no, no hay que probarla así como está en la reforma provisional no hay que probarla así como está tampoco eso asienta y acrecienta el poder de las AFP y la mayoría de los chilenos no está a favor de eso por ejemplo y tampoco entonces que no nos vendan como que viene la solución Jorge vamos a la pausa y volvemos con tu franja ¿cuál es hoy día? hoy día vamos a hablar de la comuna de París se cumplen 150 años de ese acontecimiento maravilloso vamos entonces a la última pausa y volvemos con la comuna de París en la voz del profesor Jorge Araya Moya sigue leyendo sigue leyendo sigue leyendo sigue leyendo estamos al aire estamos al aire por supuesto no pero lee el whatsapp en el whatsapp ya tiene mejores palabras ya no es que le cuento a nuestros amigos auditores que hemos vuelto ya en el último bloque el bloque en donde gracias a prepara red la red educativa que te prepara lo que necesites podemos hablar de distintos temas ya yo sé que nuestros amigos auditores pensaron oye prepara red será un cuento es una broma porque como Luis Miguel Festina no no es broma yo le estoy jamás Festina no prepara red yo le estoy haciendo la buena promoción porque usted es así prepara red como muy formal no hay que darle un ojalá venga con un jingle para la próxima no es cierto oye pero y usted está y como usted es Luis Miguel podría cantar el jingle no es cierto bueno le contamos a nuestros amigos auditores que este último bloque el bloque donde hablamos de la efemera histórica de la semana auspiciado por prepara red que son clases online ya y educación a distancia con profesor y profesora ya todos titulados de universidades tradicionales son en vivo de séptimo básico hasta cuarto medio hay preparación para exámenes libres ya hay reforzamiento escolar hay apoyo socio emocional coaching ahí no es cierto ya y las clases pueden ser individuales o grupales ya si usted le interesa saber más acerca de prepara red llame al 569 9444 9637 repito 569 94 44 9637 prepara red la red educativa que te prepara en todo lo que necesites y en estos momentos con la pandemia informa prepara red que quiere bueno bueno gracias a prepara red no es cierto tenemos una 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 gran efemeria de Luis Miguel ya fuera de broma ahora nos vamos a poner más serio estábamos festinando con un libro de un gran conocido Héctor Pélez Mesa ya malas palabras con historia era por el tema no es cierto de aclarar una cosa perdón claro y estábamos jugando con las palabras que salen acá eso lo seamos en comerciales pero nos vamos a ir al tema de hoy dígame ¿se puede aclarar por el de ultratumba por favor? ¿quién estaba festinando? ah no yo me desmarco yo también me desmarco porque usted diga ¿quién estaba festinando? ¿quién se estaba riendo? de hecho hay pruebas en la grabación yo me estaba riendo yo como yo me estaba riendo acá de hecho cuando salió todo este asunto de Isquiasiches yo inmediatamente me acordé de este entretenido libro Malas palabras con historia don Héctor Pélez Mesa tiene muchos libros más hay dos que hablan acerca de la etimología de las palabras muy entretenido él mismo es una persona muy entretenida así que no estábamos riendo es que yo tuve la oportunidad de muchos años atrás cuando fui ayudante en una universidad privada tuve el honor de conocerlo un caballero un caballero ¿qué querés que le diga? o sea ¿usted podría ser un modelo de Pélez Mesa? yo creo que muchos de estas efemerides que tenemos en este programa están inspirados y tengo que reconocer en las cápsulas de Héctor Pélez Mesa en otra radio amiga ah que buena donde andaba hablaba él de palabras con historia no sé si están esas cápsulas todavía ya en esa radio amiga ya pero cuando tú me invitaste en el 2017 a hacer esta estas cápsulas históricas yo me inspiré un poco en el profesor Pélez Mesa en ese sentido ya de hablar de todo un poco ya no solo de de algunos temas específicos ¿no es cierto? que son mi especialidad ya pero sino que de todo y hemos hablado de todo hemos hablado de anécdotas hemos hablado de animales hemos hablado de aviones hemos hablado de mujeres de hombres yo creo que estas cápsulas desde el 2017 han tenido de todo un poco ya pero ahora nos ponemos serios ¿por qué? porque el 18 de marzo ya se cumplieron 150 años de la comuna de París ya y esto fue en 1871 y ¿cuál es la relevancia a esta comuna de París? yo le había pedido a Miguel que tuviéramos de fondo ahí la la internacional ¿no es cierto? esto es el himno ya de los comunistas ya que tiene una letra ¿no es cierto? que es un poema ya el poeta que hizo de esa poesía que es la letra de la internacional combatió en las calles de París en estas jornadas por estas jornadas de la comuna que vamos a contar hoy día la música la pusieron después muchos años después ya pero para que ya tengan un indicio de que la comuna de París está más que viva muchos símbolos de la izquierda actual provienen de este de este hecho que sucedió en 1871 entre marzo y mayo de 1871 la bandera roja por ejemplo que es típica de los partidos de izquierda del partido comunista salió en estas jornadas históricas en París ya ya hablé de la internacional ya y un montón de otros elementos más que podemos incluso la palabra comunista que hasta el día de hoy algunos la ocupan para denostar eres comunista y otros la toman y la asumen con mucho orgullo soy comunista ¿no es cierto? ya viene de la comuna pues de París ya los comunistas ¿te picas? entonces mira el detalle así que está más que presente pero yo partí por el final partí por lo que la comuna de París nos dejó ya vámonos al origen ¿qué fue esta famosa comuna de París? miren la historia es más o menos la siguiente Francia en el siglo XIX ya había pasado por por casi un ciclo de revoluciones tremendas desde la revolución francesa pasando después por revoluciones liberales en 1820 en 1830 y la gran revolución de 1848 ¿ya? y en todas estas revoluciones París siempre había sido un centro importante de las revueltas ¿y por qué París? ¿ya? porque en pleno proceso de cambio social con revolución industrial incluida y nuevos grupos sociales que aparecían la burguesía que se enriquecía los campesinos que emigraban a las ciudades se transformaban en obreros estos mismos obreros que que tenían que competir con otros artesanos que todavía quedaban los pequeños comerciantes que trataban de sobrevivir en este mundo cambiante de la economía capitalista que se estaba imponiendo en toda Europa desde Inglaterra con la gran revolución industrial ¿ya? entonces los cambios políticos, sociales y económicos eran lo que estaba sucediendo en esta Europa al siglo XIX y París era un hervidero no solo de trabajadores obreros, artesanos burgueses empresarios millonarios sino también de intelectuales de toda índole de hecho casi todos los exiliados de Europa llegaban a París por ejemplo Chopin ¿no es cierto? el famoso pianista polaco ya después de la revuelta en Polonia él llegó a París y la lista es larga italianos húngaros checos etcétera incluso alemanes por ahí pasó un alemán muy famoso Karl Marx después terminó en Londres instalándose pero el tema es que en el siglo XIX París ya era y sigue siendo la ciudad luz porque el arte la política la cultura todo ahí concentrado ya la discusión tremenda ya la ciudad luz pero bueno este París llega a un suapogío durante el gobierno de Napoleón III que este Napoleón III era sobrino de Napoleón I el famoso corso el famoso el gran militar ¿no es cierto? el de las campañas de Napoleón Bonaparte este se llamaba Luis Napoleón Luis Napoleón Bonaparte era sobrino y en las jornadas de 1848 en las revueltas de 1848 la revolución del 48 en París él consiguió cautivar a las masas que terminaron votando por él como presidente de la república francesa pero una vez como una vez presidente de la república él hizo un plebiscito y le preguntó al pueblo de Francia si querían un emperador que volviera al imperio y los franceses obnubilados ¿no es cierto? por el desarrollo que estábamos hablando votaron que sí entonces asumió como el emperador Napoleón III y fundó el segundo imperio francés una época entre comillas esplendorosa para París porque ahí comienza la transformación de París como lo conocemos hoy día vino el barón Haussmann eliminó calle destruyó barrios hizo tremendos boulevards tremendas avenidas que son las que podemos ver hasta el día de hoy en París o sea el París que uno visita hoy día es el París de Haussmann del siglo XIX del imperio ¿Haussmann quién era Jorge? era un especulador inmobiliario ¿viste que no son malos? de hecho sí son millonarios con esta transformación de París ¿era arquitecto? ¿qué puesto ocupaba? no, no era ingeniero era ingeniero ¿te fijas? entonces claro él tuvo que tomar una serie de decisiones pero por supuesto que también sacó su parte del cuento ahora hay una cosa interesante antes de los cambios de Haussmann Napoleón III y Haussmann le interesaba mucho abrir las calles de París para terminar con las barricadas que eran lo tradicional el pueblo de París siempre muy aguerrido cada vez que le aparecía algo mal barricada mércale al tiro ¿te fijas? y vamos a pelear muy aguerrido con una tremenda conciencia parisina no hablar de conciencia de clase todavía entonces los parisinos muy muy aguerridos bueno Haussmann terminó con eso al construyendo estos grandes boulevards ¿te fijas? entonces ya no se podían hacer estas barricadas en estas calles pequeñas medievales cortas y ya llegó de eso eso va a tener significación en lo que voy a contar más adelante bueno resulta que Napoleón III trató así de hacer gran política quería pasar a la historia también como el otro entonces quería hacer gran política y apoyó la unificación de Italia apoyó una aventura de Maximiliano de Osburgo en México que sale muy mal y apoyó incluso la unidad alemana pero cuando Alemania se empezó a unir en torno al gran reino de Prusia Napoleón III se dio cuenta que había metido las patas ¿por qué? porque Alemania Unida era más que Francia ¿ya? Alemania para que nuestros amigos sepan de qué se trataba esto Alemania para 1870 no existía como tal eran 39 estados 39 estados separados los más grandes eran Prusia y Baviera ¿no es cierto? de la cerveza y Múnich ¿no es cierto? ¿ya? o Múnich como dice un amigo mío ya pero la cosa para hacer corta la historia ya Napoleón III se enfrenta entonces a este reino de Prusia que estaba liderando la unificación de Alemania ¿te fijas? bueno para hacer corta la historia en 1870 ¿ya? el emperador Napoleón III es derrotado pero abrumadoramente por las tropas prusianas en la gran batalla de Sedán ¿ya? y Francia se ve obligada a rendirse ¿ya? el emperador cayó prisionero de los alemanes que lo exiliaron a Londres entonces esa es la situación una Francia que había hecho una guerra patriótica contra los prusianos termina derrotada y el emperador prisionero ¿ya? ¿y qué pasa? se hace un gobierno de emergencia y el gobierno de emergencia va a ser la tercera república francesa ahí se crea la famosa tercera república francesa ¿ya? el presidente va a ser un ex ministro llamado Luis Tiers Luis Adolfo Tiers ¿ya? y nuestro amigo Luis Adolfo Tiers más vinculado a los sectores imperiales y monárquicos ¿ya? le toca firmar la ignomiosa paz con el imperio alemán ¿por qué? porque los alemanes aprovechando que estaban en Versailles aprovechando ahí la derrota de Francia ya declararon la unidad de Alemania y fundaron el segundo Reich el Reich alemán el imperio alemán entonces este imperio alemán que era como el águila que estaba surgiendo ya toma a esta Francia que está en el suelo derrotada ya la obliga a firmar la paz se quedó con un lote territorio incluso y eso le pasó a este gobierno del señor Tiers él tuvo que firmar eso incluso los alemanes pidieron marchar por París y aquí entra entonces el pueblo de París a la historia el primero de marzo las tropas alemanas entran a París a marchar por el bulevar porque habían ganado la guerra y se había firmado la paz pero no había ni un ciudadano en las calles ¿por qué? porque los parisinos habían mandado un instructivo diciendo nadie sale a las calles puras banderas negras los alemanes se dieron una vuelta por la plaza y se fueron al tiro porque dijeron esta cosa no va con nosotros y se fueron y ahí quedó París ¿se fijan? ¿qué hizo el presidente Tiers? dijo bueno lo que hay que hacer ahora le doy las gracias al pueblo de París por su valor por su coraje por haber resistido el sitio de los prusianos bla 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 de los alemanes ya pero quiero que me enchequen todas las armas y disolvió la Guardia Nacional la Guardia Nacional institución en Francia desde la revolución o sea la Guardia Nacional era un cuerpo de voluntarios todos los hombres hábiles en edad desde 15 años en adelante ingresaban a la Guardia hasta los 60 años más ¿te fijas? a pelear por Francia orgullosos y orgullosos de esos súper patriotas pues imagínate súper patriotas pero la mayoría de los miembros de la Guardia Nacional eran obreros artesanos pequeños comerciantes proletas el pueblo de París ¿te fijas? ellos todo por la viva la Francia y el señor Tiers viene y dice bueno disoplemos la Guardia y por ende no se les paga más salario se acabó el pago segundo todos los diarios republicanos que atacan al nuevo gobierno prohibidos y también hay que reactivar la economía así que todos los alquileres las deudas y los pagos que había que hacer se reactivan desde hoy día oye París había estado casi un año sitiado por los alemanes entonces ¿te das cuenta lo que significaba para el pequeño comerciante el inquilino que tenía que pagar la renta las viudas de los guerreros que habían muerto en la guerra toda esa gente se quedó del día a la noche sin ni uno no había bonos de 500 lucas no había nada el IFE exacto no había IFE entonces ¿qué hizo el pueblo de París? muy sencillo el pueblo de París las mujeres fueron las primeras dijeron no reconocemos al gobierno y obligaron al presidente Tiers a salir arrancando de la ciudad y refugiarse en Versalles a unos pocos kilómetros de París entonces el gobierno con la asamblea nacional que habían elegido se refugiaron en Versalles mientras que París declaraba su independencia no, no su independencia un gobierno autónomo ¿ya? que era liderado por la guardia nacional guardia integrada por todos estos proletas que yo te señalaba ¿no es cierto? artesanos obreros trabajadores carpinteros etcétera y por supuesto algunos profesiones liberales algún abogado algún médico por ahí que tenían en común ¿qué cosa? que tenían ideales republicanos pero que diferían porque habían socialistas anarquistas prudianos marxistas o sea ¿para qué digo la cantidad de doctrinas que había en ese minuto? ¿te fijas? pero la guardia nacional hizo elecciones democráticas para elegir un consejo ¿ya? y este consejo se va a llamar consejo comunal y por eso que este gobierno de dos meses se va a llamar la común la comuna de París ¿ya te fijas? y como te dije ahí había de todo había desde un zapatero hasta un abogado había desde un anarquista que querían terminar con todo el tiro quememos todo hasta los socialistas que decían no podemos alcanzar la sociedad ideal y de ahí se empezó a hablar de los comun de los comunards o comunistas ¿por qué? porque yo aspiraban aspiraban a un gobierno a un gobierno donde se compartiera todo ¿te fijas? mira que bonito entonces el 18 de abril ¿cómo partió la comuna de París? muy sencillo cuando el presidente Thiers exigió el desarme de la guardia nacional mandó a los militares mandó al ejército a retirar los cañones que estaban en la colina de Montmartre donde hay una iglesia la iglesia del Sacré-Corp ¿ya? del Sagrado Corazón ¿ya? y esos cañones habían sido comprados por el barrio pues cabrón no eran del gobierno sino que las mismas personas de ese distrito de París de Montmartre habían juntado plata habían comprado los cañones para pelear contra los alemanes entonces cuando los soldados llegaron a retirar los cañones salieron las mujeres las mujeres claro estaban en la guardia nacional entonces salieron las mujeres y dijeron oye no porque los cañones son de nosotras y los soldados no pero es que nos pidieron que los retiraran y empieza la discusión y al final las mujeres dijeron van a disparar contra sus madres van a disparar contra sus hermanas van a disparar contra sus mujeres claro contra sus mujeres y los soldados ¿sabes lo que hicieron? tomaron a los oficiales que estaban a cargo y los fusilaron o sea ardió todo ya claro es que los oficiales que estaban a cargo eran generales que habían estado en la represión de 1848 eran reconocidos ya eran conocidos por ser muy fiel al gobierno pero no al pueblo así que los tomaron los fusilaron y a partir de Montmartre la revolución se inundó París ¿ya? ahí hay un famoso libro de un abogado llamado La Sacaray que escribió la historia de la comuna que nos cuenta que él se levanta el 18 de marzo y ve que hay algabarilla que hay gritos y se asoma a la ventana y pregunta ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? y la gente le dice hay combate en Montmartre y de Montmartre la guardia toma el control de la ciudad por eso que el presidente Tiers arrancó a Versailles ahí partió la comuna ¿quién era la líder de estas mujeres? era la poeta Louise Michel mira Louise Michel si tú te ríes por el juego de palabras que estoy haciendo pero en realidad bueno nuestra amiga Louise Michel era la líder de estas mujeres que van a formar un regimiento de ese distrito un regimiento de puras mujeres que desgraciadamente después que en la represión va a ser pero barrio ¿qué crees que te digo? aquí la historia termina muy mal bueno esta comuna de París ¿no es cierto? el 28 de marzo cuando ya estaba elegido el consejo ya van a empezar a tomar las primeras medidas pero lo que van a mantenerse es que cada barrio y cada distrito de la ciudad se seguía gobernando de manera autónoma y democrática o sea por asamblea ¿me entiendes? o sea el gobierno de la comuna no era un gobierno centralizado no es que este comité de 92 personas controlara el gobierno de París sino que ellos simplemente eran la cabeza visible de los comités y asambleas que había en cada barrio de París y que mantuvieron la ciudad funcionando por dos meses porque claro el presidente Thiers ordenó a todos los funcionarios públicos irse de París Thiers pensaba que los colegios los tranvías que el agua que la electricidad que todo iba a quedar abandonado que la ciudad iba a quedar aquí no van a poder hacer nada mentira los trabajadores dijeron nosotros trabajamos en la alcantarilla nosotros trabajamos en los ferrocarriles nosotros somos los profesores o sea nosotros podemos hacer mantener la ciudad viva y la ciudad siguió funcionando perfectamente con sus mercados sus calles y la guardia siendo de policía ¿se fijan? mira fueron dos meses que en apariencia ya era 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 una verdadera república socialista Carlos Marx desde Londres los alentaba con cartas y proclamas diciendo ven que los trabajadores pueden organizarse pueden unirse pueden tener su propio gobierno de hecho la comuna de París se considera el primer gobierno de izquierda de la historia eso te iba a decir por primer ensayo del marxismo exactamente bueno no de marxismo porque los marxistas eran una minoría ya acuérdate habían socialistas prudianos habían vacunistas que eran los anarquistas mira había muchas facciones y eso es una de las cosas que va a traer también el problema porque estas facciones van a empezar a controlar distintos barrios de París y van a empezar a pelear entre ellos ¿está bien? bueno ¿qué pasó? la unión de la izquierda claro imagínate son algunas de las obras que hicieron la primera obra fue separar la iglesia del estado y se obligó a la iglesia a poner colegios para todos los niños la educación iba a ser secular obligatoria y gratuita para niños y niñas típico de izquierdistas todo gratis las fábricas que habían sido abandonadas por sus dueños iban a ser entregadas ahora a los trabajadores que los iban a explotar como propietarios en cooperativas ¿te pido? cooperativismo para que los trabajadores pudieran trabajar todas las herramientas que habían sido empeñadas o embargadas fueron devueltas gratis para que pudieran trabajar de nuevo ¿te fijas? los viudas las viudas y los hijos de soldados muertos en la Guardia Nacional van a tener montepíos y becas para estudiar ¿te fijas? ¿a quién parten los montepíos? ¿ah? ¿a quién parten los montepíos? no, no parten aquí ya existían de antes en el montepío pero parten con la sociedad de socorros mutuos unos años anteriores de hecho venían de Inglaterra muchos de ellos y y y mira se abolió la guillotina y la pena de muerte porque eso era era visto algo como discriminador ¿ya? porque son los pobres los guillotinaban ¿te fijas? ¿ah? entonces y por último todos los alquileres todas las rentas y todos los intereses por deuda fueron abolidos ¿te fijas? así que la famosa mientras en Versalles ¿qué decía el gobierno de Thiers? que los comunistas estaban sembrando el terror en París el terror rojo por la bandera bueno hagamos corto la historia el 21 de mayo de 1871 ¿ya? un poco más dos meses más o menos después de de haber asumido ¿ya? el ejército francés tomó por asalto París ¿ya? los parisinos no tuvieron la ayuda de nadie ninguna ciudad pueblo o país extranjero nadie o sea París se defendió solita ¿ya? en una batalla acampal calle por calle casa por casa los soldados tenían la orden de disparar a todos así que hombres mujeres y niños fueron todos fusilados ¿ya? sobre todo los de los barrios del sector este de París que eran los barrios más populares los más marginales que fueron los que dieron más pelea ¿ya? esos barrios fueron ya los que fueron al sacrificio así que los combates duraron una semana hasta el 28 de mayo ¿ya? y una semana de combate ¿ya? y cuando ya no cuando ya estaba todo perdido los anarquistas ya dijeron hay que eliminar todo todos los resabios del antiguo régimen todo lo que nos recuerda al imperio y empezaron a incendiar los monumentos y los edificios ¿te fijas? y a esos anarquistas los llamaron los petroleros ¿ya? porque andaban con bidones y andaban incendiando los edificios públicos ¿te fijas? para porque según ellos no vamos a entregar París sino que si la perdemos hasta los cimientos ¿no? se destruye todo ¿no? era como el fin del mundo ¿ya? así que los soldados del ejército francés con mayor razón actuaban entonces con una ferocidad inaudita fusilando al que pillaran si te pillaran con un bolso con un bolso de carbón fusilado al tiro ¿te fijas? así que ley marcial bueno para concluir la historia ¿ya? eh terminados los combates había más de 30.000 muertos en la ciudad 20.000 de esos muertos no cayeron peleando sino que fueron todos fusilados en lo que se denominó el muro de los comuneros o el muro de los comunards ¿ya? en el actual cementerio de Perlachez donde hasta el de hoy se hacen peregrinaciones el 18 de marzo y se dejan flores en esa muralla ¿te fijas? eh más de 40.000 personas cayeron prisioneras ¿ya? y fueron llevadas a cárceles de toda Francia ¿ya? y o fueron exiliados a las islas del Pacífico sobre todo a Nueva Caledonia ahí en Papúa Nueva Guinea en Melanesia ¿te fijas? nuestra amiga Louise Michel fue una de las enviadas ahí a Nueva Caledonia donde organizó a los indígenas para rebelarse contra Francia era anarquista ella te digo el tiro ¿ya? gran escritor y poeta ¿qué querés que te diga? bueno así que por último el presidente Thiers decretó ley marcial por 5 años solo para la ciudad de París o sea que te pillaban en la calle te fusilaban en el acto ¿así es? ¿te diga? así que así termina la famosa Comuna de París pero usted se terminó ahí no, no terminó ahí ¿por qué? porque muchos de los exiliados como el caballero que te voy a señalar Hipólito Próspero Livier Lisa Garay huyeron a distintos países de Europa sobre todo a Londres muchos huyeron a Inglaterra ¿ya? y muchos de ellos huyeron a Buenos Aires Montevideo y Santiago de Chile mira el detalle a Santiago claro y de Santiago algunos se trasladaron incluso a Antofagasta e Iquique donde impulsaron adivina qué cosa el movimiento obrero chileno de hecho Luis Emilio Reca Barren Luis Emilio Reca Barren escribió acerca de la Comuna de París la Comuna de París fue tildada por el gobierno francés como el terror rojo o sea lo más brutal o sea de ahí viene el miedo al comunismo revolucionario la dictadura es proletariado ¿te fijas? pero para los sectores de izquierda la Comuna de París fue un momento de esperanza ya donde los trabajadores unidos si podían no solo mantener un un lugar sino que gobernarse a sí mismo ¿te fijas? y eliminando las divisiones de clase las divisiones políticas etcétera ¿te fijas? por eso que yo hablaba entonces de la bandera roja de la internacional el himno de la palabra comunista hasta el día de hoy o sea en Francia te dicen comunista y se remiten a la Comuna de París ¿te fijas? mira para terminar la historia porque ya no nos queda tiempo ya tenemos que irnos sí ¿tú ubicas la Basílica del Sagrado Corazón? sí ¿no es cierto? nosotros tenemos una copia aquí ¿no es cierto? ahí en la Plaza Almagro en la Iglesia de los Sacramentinos es la copia fiel preciosa claro es más chiquitita sí la que tenemos aquí en Santiago es más chiquitita es como más mononita pero es una copia fiel de la Basílica del Sagrado Corazón que está mira donde la construyeron la construyeron donde están los cañones donde nuestra amiga a Luis Michel ¿ya? combatió ¿no es cierto? y defendió esos cañones que eran del pueblo porque el pueblo lo había comprado ¿te fijas? y ahí se construyó entonces la Basílica del Sagrado Corazón se construyó según los franceses más reaccionarios para expiar los crímenes de los comuneros ¿ya? los comunistas pues pero te digo la verdad si tú le preguntas a la gente la Basílica del Sagrado Corazón está ahí para expiar los crímenes de la Semana Sangrienta porque entre el 21 y el 28 de mayo así fue conocida y así pasó la historia esta feroz represión que sufrieron los trabajadores de la Comuna de París así que la historia es nuestra y la hacen los pueblos como el pueblo de París ya un gran saludo a Francia próximos programas te voy a tener que preguntar que me aclares bien lo de las repúblicas primera, segunda, tercera república yo sabía que me iba a preguntar eso pero lo vamos a bajar para otro programa ¿cuáles son todas las repúblicas francesas? esta fue la tercera república ¿cómo se identifica? ¿cuándo termina una y cuándo empieza la otra? pero bueno ya estamos justo en la hora Jorge muchas gracias por todo gracias por estar aquí conmigo hoy día gracias estimado Miguel por la puesta en aire un saludo a la Lili que no pudo estar soy Luis Miguel Retamales y hoy día en punto le dejamos el programa a disposición para que don Miguel pueda seguir adelante con el resto de la programación muchas gracias nos vemos el próximo martes ah este programa va a estar disponible en Spotify y en Youtube a contar de mañana y nos vemos el próximo martes a esta misma hora con otra historia interesante de Jorge Araya con el auspicio ¿de quién Jorge? prepara red la red educativa que te prepara lo que necesites ¿cuál es el celular? rapito rapito no lo tenía en mano acá 569 9444 9637 perfecto prepara red entonces como tú bien dijiste pre-universitario y también sirve para nivelar en los ramos escolares desde séptimo para arriba ¿no es verdad? exacto muchas gracias Jorge gracias Miguel nos vemos entonces próximo martes 18 horas a través de www.radiohoy.cl chau 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 chau